Fuenza Moreno En la tierra del carnaval marchan los morenos con sus cadenas En la tierra del carnaval marchan los morenos con sus cadenas Morenitas van bailando con gran devoción Piden a los morenos su liberación Morenitas van bailando con gran devoción Piden a los morenos su liberación Son esclavos de esta opresión De sus hijos la liberación Son esclavos de esta opresión De sus hijos la liberación Morenitas van bailando con gran devoción Piden a los morenos su liberación Morenitas van bailando con gran devoción Piden a los morenos su liberación Piden a los morenos su liberación Arca y lo mejor Un, dos, un, dos, un, dos, dos Morenitas van bailando con la devorción Tienen loco a sus morenos con liberación Morenitas van bailando con la devorción Tienen loco a sus morenos con liberación Tienen loco a sus morenos con liberación